Un día muy temprano, por la granja pasó un cartero. Traía una carta con un mensaje escrito con letras grandes. Esta tarde vendrá la enfermera a poner vacunas. ¿Qué son las vacunas? Preguntó la cerdita. La gata le contestó. Las vacunas son para las vacas. A la vaca le pondrán una na. Va-cu-na. ¿Pero y qué pasa aquí? Se oye. ¡Po-po-po! A la vaca le regalarán una cuna. ¡Ay! ¿Quién dice que la vaca se comió la luna? ¡Oh! ¿Le han regalado una cuna? ¿Qué me estás contando? Un divertido cuento con malentendidos en el que se tergiversan las conversaciones. ¿Quién aclarará todas las dudas? ¿Y quién explicará qué son las vacunas? Con este cuento se acabará el miedo de los peques a las vacunas. ¡Hey! Y no te olvides de buscar al ratón. ¡Oh! ¡Oh! La vaca le regalada de las vacunas. ¿Cuál es tu 궁as? Es que con una vaca le regalada de las vacunas.